¡Nace, Señor! Señor, ¿cómo me gustaría que nacieras en el corazón de todas las personas? Sin embargo, no lo consigo. Me dijiste que fuera por todo el mundo para anunciarte, y ya lo ves. Hablo de ti, predico tu evangelio, busco a los más pobres, entonces, trato de darles amor y encontrar solución a sus problemas, pero me da la sensación de que no lo consigo. Aunque sí, a los que ya se han encontrado contigo, los veo felices. Sí, ya sé que me dijiste que buscara tu reino, y que no me preocupara por lo demás, que lo demás vendría por añadidura. Así que sigo confiando totalmente en ti, y aunque no vea frutos, yo sé que tú sigues haciendo germinar la semilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!